Marcos Ordóñez, de 74 años de edad, originario de Coautla, Morelos, ha trabajado sin parar toda su vida. La contingencia sanitaria no ha sido un impedimento para él. Su historia comenzó con un sueño, el sueño de ser luchador profesional. El pachón salvaje, así se hace llamar, dentro del cuadrilátero. El sueño pronto se convirtió en pesadilla. Justo a los seis años de trayectoria, tuvo una lesión en una de sus piernas, provocándole problemas de por vida. No solo le afectó su vida luchística, sino que la personal también. Debido a su problema, don Marcos nunca se dio por vencido. Se tuvo que retirar del ring y fue ahí cuando comenzó su verdadera lucha. A pesar de su lesión, ha podido realizar diversos trabajos durante su vida. Hoy, a sus 74 años de edad, se dedica a vender chicles en los cruceros. Comenta que su vida ha sido difícil, pero siempre le ha echado ganas y todo para adelante. Ahora, con la contingencia sanitaria, se le ha dificultado un poco el trabajo, pero aún así, mantiene una actitud positiva.